¿Qué es la palabra de Dios? Y nuestra misión es llevar la palabra de Dios a toda criatura. En Mateos 28, 19 y 20, le tengo la versión de la NBI, dice así, dice, Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Y acá tenemos que tener en claro nosotros, ¿no?, que nos dijo, después que termines un seminario, después que termines de estudiar la Biblia, después que termines, le dijo, vayan y hagan, mientras vas caminando para llegar a, para ser un erudicto de la Palabra, para llegar a ser un pastor, para llegar a lo que vos estés apuntando dentro del reino de Dios, dice, mientras tanto, hacé discípulos. Mientras tanto, predica. Y mientras tanto, seguir y buscar que gente pueda llegar a Dios, salvar almas. Amén. Dice, ir, la Palabra ir, es de un presente continuo. No dice, tendrían que haber ido o vayan más adelante, sino hoy, aquí y ahora. Nos habla el Señor que, donde quiera que nos movamos, nosotros tenemos que evangelizar. Y si es necesario, como dijo alguna vez alguien, usar la Palabra, ¿no? Que nosotros podamos ser, en todo tiempo, una carta abierta. Que podamos nosotros respirar y predicar a Cristo con nuestras actitudes, con nuestras palabras, aún en una charla normal, que podamos predicar a Cristo. Que aquel que nos vea, que aquel que nos escuche, sin tener que estar dando un sermón, que pueda darse cuenta de si esta persona tiene algo diferente. Y ya en ese momento nosotros estamos evangelizando. Ya en ese momento le estamos abriendo la cabeza a las personas que nos rodean, de que hay algo diferente en nosotros, algo que el mundo no lo tiene, algo que el mundo está necesitado. Amén. Que nosotros podamos estar atentos, ¿sí? Caminando para anunciar el Evangelio de Dios, diciendo Cristo viene ya. Pero no solo con las palabras, sino con nuestro andar diario, con nuestro andar diario. Que aquellos que hablen de nosotros, diciendo la verdad, ¿no? Que realmente digan, no, Cristo está en esa persona, ¿sí? Dios camina con él. Y nosotros nos tenemos que tener vergüenza de hablar del Evangelio, de predicarles a otros, de decirles Dios te ama, Dios tiene algo bueno para vos. Porque dice Dios que Él, así como lo mandó a los discípulos y nos manda a nosotros, dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que nosotros, nuestra misión en la Tierra, como hijos de Dios, es predicar su palabra, ¿sí? Donde quiera que vamos, podamos predicar. No siendo un religioso decir, ah, no, yo no hago esto porque, no, como hijo de Dios, no, la religión no me lo permite, como dicen muchos, ¿no? Yo he tenido compañeros, cristianos también, ¿no? Que hemos vivido una fiesta y son una estatua, ¿sí? No, no se han querido mover para nada, no se han querido hacer nada. Era como decir, tengo un mueble extra en medio de la fiesta. Y aquellas personas que estaban alrededor de ellos decían, no, ¿para qué quiero ser cristiano si soy aburrido? Cuando el cristiano no es aburrido, ¿amén? A ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que el cristiano no es aburrido? Ay, tengo varios que la tienen clara también, ¿no? Entonces, que nosotros podemos estar atentos a eso, ¿no? Poder decir, che, tengo que predicar el Evangelio, porque Dios me lo manda, no me pide, por favor, no me dice, si te parece, andá y predica. Sino que te dice, id y hacé discípulo. Id, andá, mientras que vayas llegando a tu propósito, a tu meta, hacé discípulo, hacé que gente se acerque al Evangelio, a que la gente pueda llegar a conocerlo al Señor, ¿sí? Que pueda llegar a conocer ese amor que Dios tiene para con nosotros, que cada día nos da una oportunidad de adorarlo, de exaltarlo, ¿sí? Que también puede esa gente que no lo conoce llegar, ¿no? Y yo acá me hago una pregunta, ¿no? Porque decía, bueno, vamos a buscar que la gente llegue, ¿no? Pero muchas veces queremos que todos se acerquen a Dios, pero si nadie les predica, ¿cómo pueden llegar a ellos? ¿Sí? Dios puede hacer la obra de Él mismo mandar un ángel, o Dios mismo presentárselo a una persona y decirle, yo te amo, quiero que me sigas. Pero hoy en día nos manda a nosotros, nos manda a decir a las personas que no lo conocen, mirá, Dios te ama, Dios tiene algo grande para vos, Dios tiene sanidad para tu vida. En estos tiempos que estamos viviendo de la pandemia, que no sabemos si es realmente vivo o político hoy en día aquí en Argentina, mirando a lo que es la noticia del resto del mundo, pero nosotros tenemos la oportunidad de llevar la salvación, de llevar la sanidad a las personas, la sanidad a las vidas, y la esperanza de vida para aquellos que puedan llegar a estar infectados. Un ejemplo básico es, si nosotros tenemos la cura del cáncer, o la cura del coronavirus hoy en día, tenemos nosotros la cura real, y no la especulada por Rusia, por Estados Unidos, por China, sino la cura que sabemos que en cualquier parte del mundo la llevamos y sana a las personas del coronavirus. ¿Qué hacemos? ¿Nos guardamos eso? ¿O lo salimos a contárselo a todo el mundo y a transmitirlo a todo el mundo? No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que vamos a salir corriendo por nuestra familia, por nuestros amigos, por el amigo del amigo, por el amigo del amigo del amigo que te podemos tener en Facebook, pero vamos a salir desesperados a llevar la salvación, la cura con esa vacuna. ¿Cuántos más hoy en día que Dios nos da? Dios un privilegio mayor, de llevar la salvación de Dios, de llevar la sanidad de Dios, de llevar a decir Dios te puede sanar, Jesucristo puede hacer un cambio en tu vida, y no solo te va a sanar de coronavirus y te afectó, no solo te va a sanar de un cáncer, sino que te va a sanar de todas las heridas que puedas tener, que muchas veces las minimizamos, pero son las cosas que afectan nuestra vida diaria. Entonces yo los aliento en esta noche, que se pongan en búsqueda de Dios, digan, a ver, yo tengo la inquietud por salvar almas, tengo la inquietud por predicar, si tienen la inquietud esa, digan, Señor, yo quiero ir ahí. No sé si alguna vez ustedes lo cantaron o escucharon la canción que dice, enme aquí, envíame a mí. Y muchas veces la han cantado, o la hemos cantado, pero sin tomar conciencia de esto, pero dice que Dios cuando nosotros adoramos a él, le cantamos, como decía Gonzalo, o lo hacemos en casa, o cada vez que nosotros oramos decimos, Señor, envíame a mí. Muchas veces nosotros lo hemos hecho de labios hacia afuera, pero Dios lo anotó y tomó ese compromiso, y decir, no, vos dijiste envíame a mí. Después decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y porque dijiste envíame a mí. Entonces, el Señor le quiere usar y te va a preparar para llegar a ese objetivo que Él tiene planeado, tiene preparado para tu vida. Entonces, Dios nos confió, como decíamos recién, lo bueno es compartir la palabra de Dios que a través del Espíritu Santo puede sanar, salvar y libertarnos. La misión de evangelizar, como decía al comienzo, arranca del momento que nosotros aceptamos al Señor y Dios empieza a hacer transformaciones en nuestras vidas. Es decir, porque nosotros decíamos, antes era una persona re mala, era re odioso, o hacía esto, hacía aquello. Que a Dios no le agrada. Y no es que de la noche a la mañana largamos todo, sino que fuimos en un proceso, en un cambio, y a medida que vamos dando un paso hacia adelante con Dios, Dios nos va cambiando, Dios nos va restaurando, Dios nos va fortaleciendo. Y a nosotros a partir del momento que dijimos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, ya tenemos la misión de reconciliar a otros con Dios y de traer a otros a los pies de Cristo. Decirle, mirá, yo no soy perfecto, yo no seré el mejor, pero Dios está tratando con mi vida y puede tratar con la tuya. Dios hizo un cambio en mi vida, en mi mentalidad, en mi forma de ser, en mi forma de orar, y puede hacerla con vos también. Puedes salvar a tu familia, puedes salvar tu matrimonio, puedes salvar tu hogar, puedes salvar a tus hijos, que uno dice, hoy en día, con el tema del coronavirus, con el tema juntada, con el tema aquello, con el tema de drogas, se pueden ir por cualquier lado, Dios puede salvar la familia también ahí. Entonces, en el momento que dijimos, señores, me aquí te acepto como Señor y Salvador, ya tenemos la misión, la primera misión como evangelistas de llevar la palabra de Dios. No hace falta ser hiperrenombrado para decir, soy evangelista, y solamente necesitamos un corazón dispuesto y disponible, como se debe decir, muchas veces, para que Dios nos use, para que podamos llegar a otros. Como empezamos a trabajar hace un par de días, le decíamos, llevamos un regalo para poder llegar a las personas, para poder acercarnos y tener un primer contacto, sin necesidad de estar haciendo un mega sermón, una mega predica, pero tener un detalle para que las personas digan, eh, hay alguien que se interese en mí. Con lo más mínimo, con el que sea, buen día, cómo estás, ya estamos llegando a las personas. cuando ven que nosotros le prestamos interés a las personas, entonces ya las personas están ahí con un corazón más dispuestos a recibir de la palabra de Dios. Así que yo los aliento a que primeramente, no digamos, yo quiero predicar porque quiero ser famoso como Gigi Ávila, como Anacondia, o como Dante Gebel, o alguno así que nosotros podamos ver conocido y digamos, no, yo quiero llenar estadios, quiero llenar esto, quiero llenar aquello. Que nuestro entusiasmo por predicar, ya porque las personas se salven, y para que las vidas se salven, para que almas se salven, ¿sí? Que nosotros tengamos nuestra meta de decir, Señor, no busco reconocimiento de hombre, sino busco salvar vidas, tengo la sed, la necesidad de salvar almas, buscar que la iglesia crezca, pero no porque quiero un número más grande de gente dentro de la iglesia, sino de vidas salvadas, porque si nosotros quisiéramos llenar la iglesia de gente, los invitamos a todos con cualquier excusa y se llena la iglesia, pero el motivo es que esas personas que lleguen a la iglesia realmente sea porque conocieron a Cristo a través de nuestras vidas, porque vieron que hay algo diferente, hay un cambio en nuestras vidas que puede surgir en ellos también, que pueda, como decía hace un rato, podamos ser esa carta abierta que aquellos que nos vean digan, no, realmente Dios está obrando en esa persona, no será perfecta, no tendrá las mejores palabras, pero si tiene a la Espíritu Santo en su vida, amén, quiero alentarlos a esto, a que podamos como dice acá en su palabra, en, déjenme en segundos, acá está en, Juan 20, 21, dice, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, ¿sí? Que podemos tener claro esto, dice que Jesús cuando los envió a los discípulos y nos manda a nosotros hoy, dice que vayamos en paz, vayamos sabiendo que Él viene con nosotros, pero dice así como Dios lo mandó a Él al mundo a predicar su palabra, a predicar un estilo de vida, que nosotros podamos también salir a predicar ese estilo de vida, que donde quiera que estemos vamos a ser un factor de cambio, no por lo que hablemos, sino por lo que hacemos, como decía el pastor González hace un tiempo atrás que estuvimos escuchando su predica, estamos en un tiempo donde la gente te ve más lo que haces que lo que decís, es como si fueran todos niños, que el niño uno le dice no metas los dedos acá o no hagas esto, pero yo lo hago, el niño va a repetir lo que yo hago, hoy en día el mundo se está moviendo así, como si fueran niños, viendo que hacemos nosotros para ellos también repetirlo, si ellos nos ven a nosotros adorar a Dios, caminar conforme a lo que Dios nos manda, ellos también lo van a imitar, van a decir yo quiero eso, porque van a ver que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, nosotros somos felices, podemos gozar de un montón de beneficios que solamente Dios nos puede dar, amén, dice, busquemos ser llenos del Espíritu Santo y busquemos ser llenos de Dios, vamos a tener un montón de crisis, vamos a tener un montón de dificultades, pero si estamos llenos del Espíritu Santo sí vamos a poder llegar a muchas personas, yo por ejemplo en el caso mío, como hablamos con André, no sé si a alguien se lo ha contado o si no, yo para llegar a la iglesia, para llegar a los pies de Cristo, llegué acompañando a mi hermana Ivana, pero no obstante a eso hacían una campaña frente a mi casa y nosotros con mi hermano nos dedicábamos a hacerle la vida imposible a los hermanos hoy en día que hacían esa campaña y pasamos por la vereda donde estaban un par de jóvenes repartiendo folletos y los ignorábamos de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, por mucho tiempo yo los ignoré, pero cuando empecé a llegar acompañándole a Ivana a la iglesia, primero me sentaba al fondo, criticaba a todo el mundo, ni el pastor se salvaba, pero hasta que Dios tocó mi vida, escuché una palabra en la que me decían no, yo te necesito, yo te quiero usar y empecé a cambiar mi forma de mirar, empecé a cambiar mi forma de andar, de hecho, yo cuando en los primeros pasos en la iglesia, yo iba, acomodaba la iglesia, me iba al baile con mi hermano y venía el otro día de vuelta para participar en la reunión y muchas personas están locos, sí, pero así arranqué yo, sí, no entendiendo bien, pero sí con la necesidad de hacer algo dentro de la iglesia, después a medida que fui avanzando decían vamos a hacer una campaña, a Marina creo que se lo conté el otro día, y decían vamos a hacer una campaña, nos vamos a disfrazar de payaso porque queremos un evento para los chicos, de la iglesia al lugar donde íbamos a hacer la campaña teníamos como 20 cuadras, el único que se disfrazó de payaso en la iglesia para llegar a aquel lugar y llevar a los chicos acá está, y uno dice está re loco, sí, estaba re loco, y al día de hoy creo que también se lo ha charlado con Marina el otro día, no sé qué es la palabra vergüenza, voy a llegar a tener miedo de decir no me quiero equivocar, pero vergüenza no tengo de hacer las cosas, porque quiero ir más adelante, yo creo que Dios me quitó la vergüenza para poder hacer muchas cosas, y tiene muchas cosas que quiere hacer conmigo y a través de mí y así con cada uno de ustedes, que yo los aliento a que no se queden con las ganas de decir yo quiero predicar, no se queden con las ganas de decir yo quiero ir por más, sino que vayamos más adelante, porque así como Dios dijo ir y hacer discípulos, que nosotros podamos ser un compañero en la escuela, ser un compañero en el trabajo, ser el vecino, que nosotros podamos llegarle, podamos saludarlo, así con solo decirle hola, qué tal, cómo le va todos los días, a la semana yo ya le aseguro que le va a estar dando más que un hola, qué tal, cómo te va, entonces que podamos ver la forma y buscar la guía del Espíritu Santo para llegar a cada persona y podamos evangelizar nuestra zona, nuestro barrio, nuestro lugar, que podamos salir de la zona de confort, como decimos muchas veces, de estar en mi casa y poder caminar alrededor de la casa de nosotros, ni siquiera le digo tenemos que irnos a la África, tenemos que irnos al Congo Belga, sino que alrededor de nuestra casa, empezar a practicar con eso, con los que nos rodean, qué están viendo de nosotros y qué queremos que vean ellos de nosotros, pero no fingiendo sino realmente con un amor de Dios, es decir, Dios los ama, Dios quiere hacer algo en su vida, nosotros con Andrés acá en casa por ejemplo nos hemos propuesto adornar la casa de tal manera que la gente se dé cuenta que hay algo diferente, y que a medida que van pasando los días decimos, podemos agregar esto, podemos agregar aquello, para que la gente realmente vea algo diferente, y no por decir van a gloriarnos nosotros así, que vaya el ego, me alimentan el ego cuando pasan los chiquitos, ay qué lindo esto, qué lindo aquello, pero que no sea nuestro ego, sino que sea el propósito de poner a Dios delante de todo, poner a Dios y que cada cosa que hagamos sea una oportunidad para que la gente así se asombre por una luz, se asombre por un adorno, diga, oh che, qué onda, por qué haces esto, podemos decirle, porque Dios te ama, porque Dios tiene esto, y podamos llegar de una manera u otra a las personas que nos rodean, amén, así que yo los aliento a que empecemos a practicar esto, el Cristo viene ya, porque muchas veces nos hemos quedado en la comodidad de decir, no, si Cristo viene, en algún momento va a venir, y como no sabemos a qué hora va a venir, ah, nos quedamos fiolas, y trato de cuidarme yo, de estar en comunión con Dios, y nada más, pero empecemos a pensar en el de afuera, empecemos a pensar en aquel que realmente necesita acercarse a Dios también, así como Dios llegó a nuestras vidas en un momento, seguramente en un momento difícil, porque la mayoría somos duros de venir así nomás a la iglesia, de venir así nomás a los pies de Cristo, pero que pensemos en aquellos que aún no lo conocen, que podamos nosotros salir y ser esos factores de cambio, evangelizando a las personas, diciéndole, mira, Cristo viene ya, Cristo te ama, quiere venir a tu vida, quiere venir a tu hogar, a tu familia, a salvarlos, a librarlos de cuantas cosas que uno no sabe, ¿no? Amén, Dios los bendiga, les dejo el inquietud de aquellos que sientan la necesidad de predicar, que se junten con nosotros, ya tenemos un grupito más o menos armado y podamos seguir sumando gente, estamos abiertos a todos y cada uno de ustedes que quiera predicar, que quiera salir a hacer cosas por el otro, Amén, Dios los bendiga a todos. Amén. 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 Gracias por ver el video.